El despacho del día de hoy es la siguiente. Solicitud de vacancia de fecha 22 de abril del 2016, presentado por el señor Lucrides González Villavicencio contra la alcaldesa Ana Aurora Kobayashi Kobayashi de Murovia y el primer regidor Julio Ernesto Riquel Medina del Consejo Provincial de Guaral, Departamento de Lima, por la causal establecida en el artículo 22, número 9, en concordancia con el artículo 63 de la ley 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades. El mismo que cuenta con el expediente 580.2016, presentado en el Jurado Nacional de Elecciones, que contiene la solicitud de vacancia... ...la defensa del solicitante Euclides González Villavicencio, quien habla, y mis colegas Sergio Chávez y Manuel Villarreal, en defensa conjunta. Como es de amplio conocimiento, señores regidores, el 22 de abril del año 2016, mi defendido interpone la vacancia de la alcaldesa Ana Kobayashi y del regidor Julio Ernesto Riquel Medina, en estricta aplicación de lo dispuesto por el artículo 22, inciso 9, concordante con el artículo 63 de la ley orgánica de la ley orgánica de las municipalidades. Bajo los siete cargos, de estos dos autoridades heridas, alcalde y regidor, de haberse beneficiado en forma personal de los servicios fundados por el asesor legal externo, abogado César Alario Ramos y del señor Carlos La Rosa Minaya, personal de la Procuraduría Municipal para su defensa en el proceso de investigación preparatoria en sedes del Ministerio Público Huacho. Segundo, haberse beneficiado indebidamente de los servicios del asesor legal ya mencionado en base a la ordenanza 016-2015, aún no vigente en el trámite administrativo 215-170. De igual manera, de haberse beneficiado indebidamente de los servicios de este letrado en la carpeta 215-221. Señores elegidores, inicio el desarrollo de la vacancia solicitada haciendo referencia a las palabras de un letrado, de un ilustre letrado ampliamente conocedor y especialista en derecho municipal y en derecho electoral, que muy digna y lútremente asume la defensa de las autoridades cuestionadas, quien en audiencia pública y en forma expresa ha reconocido el error, el beneficio, la falta incurrido por este asesor legal en hacer uso de una defensa particular o el rótulo de la municipalidad, con el rótulo de ser asesor legal en una defensa pública contra su propio empleador. Y ese gesto significa para la defensa que solicita la vacancia una admiración, porque los letrados cuando vemos que nuestro defendido con las pruebas aportadas y vertidas en cada caso no tiene más remedio que aceptar, hay que reconocer igualmente su error, su vicio, que en este caso se sanciona con vacancia y está completamente acreditada esta causal, señores elegidores. Como se sabe, mediante acuerdo al Consejo 042-2016, se declaró infundada el pedido de vacancia y fue elevado al Supremo Tribunal y este Supremo Tribunal ha devuelto, declarando nulo. ¿Por qué devuelve? Porque la magna sesión de Consejo de Regidores no ha cumplido con observar los principios de impulso de oficio y de la verdad material. En consecuencia, no se ha contado con los documentos pertinentes para poder generar convicción respecto de la configuración o no de la causal alegada para declarar la vacancia de las autoridades emplazadas. Pues bien, la autoridad electoral en la resolución cuesta conocimiento en su considerado décimo señala la incorporación de siete documentos que no fueron vistos en la sesión anterior. Esos documentos parcialmente han sido incorporados al expediente de vacancia. De la misma forma, ordena y requiere seis acciones administrativas a las distintas dependencias de esta comunidad municipal, entre ellas al alcalde y regidor, a fin de que acrediten y los cargos y los retenimientos del máximo tribunal electoral. He podido leer el traslado de las observaciones, tanto de la alcaldesa como del regidor emplazado. Lamentablemente, señoras y señores, no se ha podido acreditar en forma contundente, en forma fehaciente, en forma instrumental, legal, válida, de que la causal invocada por nosotros se desdamece.